Para empezar el día, los mochis. Intentan desalojar a vecinos de la colonia Diana Laura en los mochis. Familias demandan la intervención urgente de la autoridad. Persiste desabasto de amoníaco en la región norte de Sinaloa. Productores afectados tras encarecimiento del insumo en temporada alta, dice la Asociación de Agricultores del Río Fortesur. Gobernador de Sinaloa evade cuestionamientos respecto a postura de ejidatarios de Topo Viejo, a HOME Sinaloa, quienes no han permitido se reanuden los trabajos de la obra de introducción de cable submarino a Baja California. Inversiones son necesarias para que haya desarrollo y crecimiento, dijo el senador Mario Zamora, quien se pronunció a favor porque la obra de introducción de cable submarino a Baja California se destrabe.